Diez que cosa Joaquín? Una centena tiene diez? Joaquín? Una centena tiene diez? Unidades. Diez? Diez decenas, chicos. Una centena tiene diez de esto, mira Joaquín. Diez, diez, ya. Y también podríamos decir que una centena tiene diez decenas y viene a ser igual a cien unidades, ¿no? Esas diez decenas vienen a ser cien unidades. Jacielito, vamos a trabajar en nuestro libro de matemática la página, lo que nos toca ahorita, la página ciento diez. Página ciento diez. Jaciel, calladito por favor mi amor, ¿ya? Página ciento diez. Y ciento once, sí. Conforme vayamos trabajando, conforme vayamos trabajando la página o lo que yo voy explicando, ustedes van ahí trabajando en su libro, ¿ya? Porque quiero que ustedes vayan armando, trabajando su libro. En la página ciento diez, vamos a ver ahora, en la página ciento diez, quiero que observen primero lo que he preparado para ustedes, ¿ya? Los que ya hicieron silencio. ¿Qué página mismo? Ciento diez. Sí, ciento diez. Los que ya hicieron ya van a hacer silencio, ¿verdad, Miss? Sí, mi amor, los que ya hicieron van guardando silencio y de acuerdo como yo vaya preguntando, usted me va respondiendo solamente a la personita que pregunto. Y a mi vida, la personita, a la personita que le pregunto, ella me tiene que responder. Tenemos que respetarnos para poder trabajar de una manera adecuada, hijito. Bien. Ahora tenemos la imagen de su libro, ya la tengo acá. También he preparado un video para ustedes, pero primero quiero que observen esta parte de su libro. Esa es la página que vamos a trabajar. Fácil, facilísimo. Para poder leer los números y escribirlos, para poder leer y escribirlos, lo único que yo tengo que hacer es reconocer las centenas y las decenas y las unidades. Ya sabes cuál es su lugar, ¿sí? ¿Cuál es su lugar? Mejor voy a pasar primero el video para que lo puedan observar bien, ¿sí? ¿Quieren verlo el video primero mejor? ¿Sí? Ya. Mejor voy a poner primero el video para que ustedes puedan observar bien cómo es que he preparado esta clase para que ustedes puedan identificar cómo es que lo tienen que leer. Escuchen y estén atentos, por favor. A ver, hijitos, nosotros hemos estado aprendiendo acerca de las centenas. Ya estamos aumentando, estamos conociendo un poquito más acerca de las centenas. Aquí tenemos el número 234. Tenemos dos centenas, tres decenas y cuatro unidades. Tenemos 234. Y ya sabes que si yo quiero trabajar solamente con las centenas, puedo ir aumentando las centenas. Por ejemplo, acá tengo una centena más. ¿Cuánto es una centena? Una centena viene a ser diez decenas. ¿No? Si tú cuentas acá, cuentas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí tenemos una centena, que viene a ser diez decenas. Por ahí escuché que alguien decía una centena es diez unidades. Miren bien lo que están diciendo. Piensen bien en lo que están diciendo. Cien, 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 una centena es cien. Cien unidades, sí, pero ¿y diez qué cosa? Decenas. Decenas, decenas, eso. Tengan bien en cuenta, yo estoy aclarando eso, ¿ya? Acá me puedo opcionar, ¿no? Aquí. Decenas, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer que crezca esta cifra, el 234. Voy a aumentarle, voy a aumentarle de cien en cien. Acá voy a ir aumentando a las centenas. Entonces digo, dos centenas, ahora ya no van a ser dos, van a ser tres centenas. Entonces cambiaría en dos, va subiendo, ¿no? Sería 334. Aumento una centena más, sería 434. Si aumento una centena más, sería 500, 534. Si aumento una centena más, ya no sería 500, sino sería 6, 600. Va subiendo en las centenas, 634. Si quiero seguir aumentando, sería 7, 700, ¿no? Sigo una centena más, 700, 734. Quiero seguir aumentando una centena más, 800. Entonces ya no sería 7, sino sería 8 centenas, que viene a ser 834. ¿Ves cómo va creciendo? Y si quiero aumentar una centena más, una centena más, le aumento una centena más. Entonces ya no sería 8 centenas, sino serían 9 centenas. Y vendría a ser el número 934. ¿Ves? Acá es donde tienes que darte cuenta para ver cómo van creciendo tus centenas, cómo es que vas a leer la centena también, ¿no es cierto? Porque tú tienes que ver acá, si quieres leer, por ejemplo, aquí ves toda la relación. Mira, a ver, 146, 211, 349, 406, porque no hay decenas, 512, 631, 720, 863, 918. ¿Ves? ¿Qué es lo que ha ido aumentando? Acá, ¿qué es lo que va aumentando? Va aumentando las centenas. Esto es lo que ha ido subiendo. ¿Ves? Y cuando lo escribes normal, simplemente pones 146, ¿no? Si está delante 100, es 100. Si está acá delante en las centenas está el 2, es 200. Si está el 3, 300. 4, 400. 5, 500. 6, 600. Y así, 700, 800, 900, ¿no? Y luego continúa la siguiente cifra, 918. 918. 918. Es fácil escribir. Solamente tienes que observar bien tu número, ¿sí? Entonces, veamos que la escritura puede hacerse bien. Si tú observas bien qué número es el que está en el lado de la centena, si está el 7, 700. Y luego, la siguiente cifra que continúa después de la centena. Si es 18, 718. Si es el... Si en las centenas está el 5, ¿cómo lo lees, Tiago? Si en las centenas está el 5, ¿cómo lo lees, Tiago? En las centenas está el 5, ¿no? Sí, ¿cómo lo lees? 500. 500. 500, bien, ¿no? Ya, si en la centena está el 5 y en la decena está el 30, ¿cómo lo leerías? 530. 530, muy bien. Bien, a ver, Génesis, Génesis, si en la centena está el 8, si en las centenas está el 8, y en las decenas está... en la decena y unidad está el 21, ¿cómo lo leerías? 821. ¡Eso! 821. Uy, estos chicos son bien hábiles. A ver, encito. Si en la centena está el 3, y en la decena y en la unidad está el número 45, ¿cómo lo leerías? En la centena el 3. 3. En la centena está el 3. ¿Cómo lo leerías? ¿Encito? Si en la centena está el 3, ¿qué vendría a ser? ¿3? 300. Sí, déjenme hablar, encito. Yo soy Gabrielita Preciosa, que tú sabes, mi amor. Quiero a mi encito que me participe. A ver, encito. Sí. Encito, dime. A ver, voy a cambiar, ya, encito. Si en la centena está el 6. 6, 6, 6, 6, 6. Si en la centena está el 6, ¿cómo lo lees? 600. 600, ya, muy bien, excelente. A ver, a ver, este... Gustavo, o Saúl, no, Saúl, no, este es 4. José. José. Si en la centena está el 9, ¿cómo lo leerías? 900. 900, ¿no? Y luego la cifra que continúa. Facilijo. Solamente es leer y la centena, como debe de ser, inscribirlo. Nada más facilito. Yo tengo que aprender mucho. Bien, entonces ahora sí vamos a ver nuestro libro para poder completar lo que tenemos que trabajar allí. En nuestro libro, vean, en la página 110. Allí hay algunos niños que están presentando sus tickets, ¿no? ¿Qué número les ha tocado a cada uno de ellos? Dice, identifica, ahora, Renzo y Mía. Allí tenemos el nombre de nuestra Mía, miren. Ahora Renzo y Mía son más cuidadosos con la luz y el agua. Por eso, su mamá los va a premiar. ¿Y cómo los va a premiar? Ah, con una visita al zoológico. Y ahora vamos a ver qué número les ha tocado a cada uno de ellos. A ver, el niñito, el primero dice, el número de mi entrada es siete centenas, dos decenas, cinco unidades. ¿Qué número es? Así es. Siete centenas. Es siete centenas. ¿Ah? Así es. Espérate, espérate. Dos decenas. Siete centenas, dos decenas. Dime el número. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué número es? Cientos, cuatro, cuatro, cinco, cinco, cinco. Espérate. Pero es cinco. No, es cinco. ¿Qué? Ochocientos setenta y seis. Ochocientos setenta y seis. Eh, Facialito, tú no estás mirando, Facialito, escúchame. Tú tienes que mirar tu libro. Y tratar de mirar lo que estamos trabajando. Mira, mi amor, la página de tu libro. Mira tu libro. Mira tu libro. Ato de setecientos veinticinco. Claro, pues, mi cielo. ¿Ves? Qué fácil. Setecientos veinticinco. Muy bien. Perfecto. Ahora, ese es el número que tiene el primer niño. Segundo niño. Encito. ¿Qué número es? El número de mía. El número... Ah, no. El número de la mía, dice. El número de la mía es ocho, seis, tres, dos, una unidad. Ocho, seis. ¿Cómo lo leerías? Ochocientos treinta y uno. Bien, muy bien. Necesito. Ochocientos treinta y uno es el número de la entrada del niño que está en el centro, ¿no? Bien. Ahora, me lee, por favor, Ariana Olea. Arianita Olea, que me está participando lindo, mi niña. Ariana Olea. Seis, seis. Vamos a ver el número de mía. Ella es mía. Seis, seis. Nueve de cuatro, un. Arianita, seis, seis, nueve de cuatro, un. Gabriela, entonces. Gabriela, entonces. Gabriela, ¿qué pasó con mis niños? Se quedaron muditos. A ver, Gabriela, dime qué número es. Seis, seis, seis. La entrada de mía, mírala en tu libro. Seis, seis. Nueve de cuatro, un. Seis, seis. Seiscientos. Seiscientos noventa y cuatro. Bien, Gabriela, linda, mi amor, preciosa, está muy bien. Seiscientos noventa y cuatro. Entonces, ya tenemos. Seiscientos. Ochocientos treinta y uno. ¿Cuáles son las entradas de los niños? Uno, setecientos veinticinco. Ochocientos treinta y uno. Ochocientos treinta y uno. Y tres. Ochocientos treinta y uno. Seiscientos noventa y cuatro. Jaciel, por favor, Jacielito. Bien, ahora dice, relaciona a cada niño y niña con su colegio. Ajá. Dice, la niña, la prim... Perdón, Jaime dice. Jaime. ¿Qué dice Jaime, Antonella? ¿Qué dice Jaime? Antonellita, ¿qué dice Jaime? A ver, lee, ¿qué dice Jaime? En mi colegio hay más de ochocientos estudiantes. ¡Guau! Más de ochocientos. Quiere decir más de la centena. Ochocientos y tantos, ¿no? A ver, ¿cuál será el colegio de Jaime? ¿Colegio Paz? ¿Me pregunta a mí? Sí, Antonellita, a ti. ¿Colegio Paz, Colegio Alegría o Colegio Bondad? Bondad. ¡Claro! ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Porque ¿cuántos estudiantes hay allí? Ochocientos setenta y seis. ¡Eso! Muy bien, Antonella. Entonces, llévalo a Jaime con su colegio Bondad. Hay que poner una fechita a Jaime con su colegio Bondad. Perfecto. ¡Génesis! A ver, Génesis. Carlota. Carlota. A ver, miren a Carlota. A ver, Carlota dice... Está en el... Tiene... En su colegio tiene setecientos veinte estudiantes. ¿Cuál es su colegio? ¿Génesis? ¿Cuál es el colegio de Carlota? Colegio Alegría. ¡Colegio Alegría! Tiene setecientos veinte estudiantes. Génesis. Y dice... Roberto dice algo. A ver, ¿puede leer lo que dice Roberto? Ok. Roberto dice... En mi colegio hay menos de seiscientos estudiantes. ¡Menos! ¡Menos! ¡Menos de seiscientos! Entonces, ¿qué número será menos de seiscientos? ¡Colegio Paz! ¡Colegio Paz! ¿Con cuántos estudiantes? Con... Cin... Quinientos... setenta y cinco estudiantes. ¡Excelente, mi amor! ¡Quinientos setenta y cinco estudiantes! Regio. Y entonces, ahora, llévenlo a Roberto a su colegio. ¿Ya? A su colegio Paz. Bien, Génesis. Es fácil leer los números, entonces, de tres cifras. Y escribirlos también. A ver si ustedes completan la escritura del colegio de Jaime, por favor. Póngale allí. Jaime. Yo no lo estoy completando. Está muy bien, hijita. Tiene que completarlo. Jaime, entonces, con... ochocientos setenta y seis. Muy bien, mi amor. Pasa a la siguiente página, Danielita. Carlota, con setecientos veinte páginas. Perdón, estudiantes. Sí, páginas. ¿No? Y Roberto, con... quinientos setenta y cinco estudiantes. Ahí, entonces, ustedes lo que tienen que hacer es solamente escribir. Escribir las cifras. ¿Ya? ¿Listo? Sí, Danielita. Muy bien. Excelente. ¿Ya? Ahora voy a pasar a la siguiente página. ¿Ya? Voy a pasar a la siguiente página para poder completar lo que nos falta. Y aquí tenemos un crucinúmeros. Un crucinúmeros. Qué bonito. Dice que la letra A tiene que ir el número en forma vertical, hacia abajo. Ochocientos noventa. Escríbalo. Ocho centenas. Nueve decenas. Cero unidades. Sí, escribe el número, hijita. Escribe el número. Ochocientos noventa. En la A pones ochocientos noventa. En forma vertical. B. Ahora forma horizontal. La flechita dice que va a ir en forma horizontal. Mira. Hacia allá. ¿Qué número es? Novecientos dieciocho. En forma horizontal. ¿Sí? Novecientos dieciocho. Siguiente. C. Busco la letra C. Y la letra C me dice que lo voy a escribir en forma... Ochocientos cincuenta y siete. Eso, mi amor. Ochocientos cincuenta y siete. En forma... ¿Qué forma? Génesis. ¿Vertical? Vertical. Vertical. Muy bien. En forma vertical. Arianita, olea. ¿Está trabajando, amor? Arianita, la D. ¿Qué número vas a escribir en la D? A ver, léelo, Arianita. Arianita, Mariana, olea. ¿Y, Miss? A ver, lea, la D. ¿Qué número es que vas a escribir? Setecientos noventa y cinco. Eso, mi amor. Escríbelo en la letra D. ¿Dónde está la D? Acá. Y en forma... En forma... En forma... O... 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 ¿Dónde está abril? La E. ¿Qué número es abril? Abril. ¿Qué número es la E? 932. Muy bien. ¿En qué forma lo vas a escribir la E? A ver. ¿Qué es la E? A, B, C, D, E. Aquí está. En forma horizontal. ¿Vertical o vertical? ¿Vertical? 932. ¿Cuándo está paradito, qué es? ¿Vertical o horizontal? ¿Vertical? 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 Vertical. Muy bien, Abril. Entonces, vamos a poner en forma vertical 932. Gracias, Abril. Gracias. Abigail, ¿qué número es el último? Abigail, ¿qué número es el último? 555. Muy bien. ¿Y en qué forma lo vas a escribir? 555. 555. 555. ¿En forma vertical o horizontal? ¿Vertical? Vertical. Vertical. Muy bien. Uy, chicos, ustedes ya saben qué es vertical, qué es horizontal. ¿Listo? Vamos a hacer trómez en matemática. Bien. Entonces, tenemos acá ahora, a ver, la número 3 me dice, forma número de 3 cifras. Uh, tú tienes que formar número de 3 cifras. Y aquí tienes los circulitos que podrías usar. Dice, forma 3 números, forma número de 3 cifras con los dígitos de la derecha. Estos son dígitos. Le llaman... 200... A ver, pueden hacerlo. ¿Ya? Forma número de 3 cifras con los dígitos de la derecha. 221. Escríbelas en el cuadro. Fíjate en el ejemplo. A ver, el ejemplo es 213. Ya, está escrito. Sí, chicos, no necesariamente... 321. 321. Ya, hazlo, mi amor. 321. Y claro, puedes hacerlo también, este, Tiago. Y si usted nos dicta. Para que vamos, así. Y bueno, escúcheme, pueden hacer los números que quieran. No necesariamente los que están aquí. ¿Ya? Y tú quieres, si tú quieres, puedes usar, por ejemplo, el 7. Si lo pones el 7 adelante, ¿cómo sería? 7. 700. 700. Si pones 7, 3, 2. 732. ¿No es cierto? Si pones el 7, si pones el 3, y si pones el 2, sería 732. Tú solamente pon los dígitos y escribe el número. Ya, puedes hacer los números que quieras. ¿Ya, mi amor? Completa esta parte. No necesariamente los que están escritos allí, sino lo que tú quieras crear. ¿Ya? ¿Hacielito? ¿Ya lo hiciste? No, es que lo hice el de otro día, eso. Ah, ya distinto. Uy, este chico quiere avanzar su libro de matemáticas. Para avanzar. Ah, ya. Así es. Pero podrías ir haciendo de repente en tu cuaderno de matemáticas. ¿Mis? ¿Mis? ¿Le puedo hacer una preguntita? Sí, José, claro que sí. ¿Podría mandarle mi cuaderno de matemáticas? La página es que en las otras clases no la tenía. Ya, mi amor. ¿Cuál te mando, hijita? Hijo. Hijo, ¿cuál te mando? Esas. Esas dos. Ya. Está bien. Te lo voy a mandar, hijita. Ok, yo no tenía libro en las otras clases. Ya, mi cielo. Ahora te los mando. Ahora te los mando. No hay problema. Bien, niños. Ahora en la número cuatro dice, observa la clave. Observa la clave de la derecha y realiza las operaciones que correspondan. Vas a tener que observar la clave de la derecha. Mira, la clave de la derecha me dice que esta flechita quiere decir que vas a avanzar más uno. En cambio, abajo dice, acá abajo dice que vas a retroceder menos uno. Y luego esta flechita que está subiendo hacia arriba, está subiendo hacia arriba, dice que vas a avanzar más diez. ¡Wow! Vas a aumentar más diez. Y esta flechita que está hacia abajo dice que vas a retroceder, vas a disminuir, vas a quitarle menos diez. ¿Ya? Uy, esto es para razonar. Si dice que voy a avanzar más uno, miren allí. Observa la clave de la derecha y realiza las operaciones que corresponden. Escribe el número que resume. Fíjate en el ejemplo. A ver, seiscientos más uno, seiscientos uno, seiscientos dos, seiscientos tres, seiscientos cuatro, seiscientos cuatro. Mira, seiscientos cuatro, amiga, ahí, seiscientos cuatro. Más diez. Seiscientos cuatro. Más diez. Seiscientos catorce. Seiscientos catorce. Bien. Entonces le aumentó una decena, ¿no? Al final, a estas unidades que iba aumentando de uno en uno, le aumentó al final de porrazo, le aumentó diez. ¿No? Seiscientos catorce. Seiscientos catorce. Bien. Ahora vamos a setecientos cuarenta. Pero aquí en el setecientos cuarenta dice que vas a aumentarle primero, le vas a aumentar diez. ¡Guau! Si a cuarenta le aumento una decena, ¿cuánto es, Abril? Si a cuarenta le aumento una decena más, ¿cuánto es? Cuarenta más diez. Cuarenta más diez. Cincuenta. ¡ Cincuenta! Entonces aquí sería setecientos cincuenta, porque le está aumentando diez, mira. Setecientos cincuenta. Y sigo contando. Setecientos cincuenta y uno. Setecientos cincuenta y dos. Setecientos cincuenta y tres. Setecientos cincuenta y cuatro. Sí, yo también lo hice eso. Muy bien, Rafael. ¡Ve, te quiero decir una cosa! Sí, mi Manuel. Es que tres. ¿Puedo hacer a mi manera? Aquí dice que tiene que formar un número de tres cifras. ¿Puedo hacer a mi manera? Sí, Manuel, así es. Eso es lo que les estoy diciendo. Que ustedes pueden crear sus propios números con estos dígitos. Ya, con los dígitos, con estos números, tú creas. No necesariamente puede ser estos. Tú tienes tu propia cabecita preciosísima. Eres un niño muy inteligente, que vas a hacer otros números. Entonces, eso es lo que quiero. Estoy avanzando. Muy bien, Antonella. Muy bien, hijita. Bien, vamos acá. A ver, aquí sí lo quiero a Joaquín. Joaquín, Joaquín. Joaquín, mira, mira, Joaquín. Aquí tenemos un número. ¿900 qué es? A ver, díenmelo. 978. Muy bien. ¿Es 70 o es 60, mi amor? Es 158. Al cielito, solamente quiero a Joaquín. ¿Ya, mi cielo? Joaquín va a hablar. Joaquín, ¿900? ¡978! ¡Mira bien, míralo! ¡Ay! Joaquín, tranquilo, corazóncito, tranquilo. 900, míralo, en la decena. No, 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 no. A ver. ¡68! ¡Eso! Muy bien, Joaquín, 60, ¿no? 60. 70 es para el 7, 60 es para el 6. 960 y 8. 968. Joaquín, allí me está diciendo que tengo que avanzar. Mira, tengo que avanzar unito, unito. Uy, aquí tiene la variedad. 961. Mira. A ver, vamos a... Joaquín, despacio vamos a avanzar. ¿Ya, mi amor? Joaquín, ¿puedes avanzar junto conmigo, hijito? A ver, no ves, a ver, junto conmigo. 968. 978. 979. 69. 970. 970. Bien, ahí recién llegaste a 970. Oye, pero este libro, ven, este libro me quiere quitar una decena. Mira, ahí dice que le tienen que quitar 10, menos 10. O sea, que tienes que retroceder 10. Ay, ay, ay. Si acá estaba en 970 y le quito una decena. 900. A ver. Joaquín. 960. 960. 960. Muy bien. Joaquín, 960. Pero sigo quitándole uno. Mira, a 960 le quitas uno. Si a 60 le quitas uno, sería 50 y... 9, ¿no? 59. 959. 159. Uno más, quítale uno más, quítale uno más. ¿950 y... 958. ¡Eso! Le quitaste uno más y terminamos. Y ahí le ponemos 958. ¡Ay, este libro nos hace trabajar la padecita, ¿no? Así que pensemos, que avancemos, que retrocedemos, que retrocedemos. ¡Uy, Dios! Es que así tiene que activarse nuestra mente, ¿no? Nuestras neuronas. Tienen que trabajar. Aumentar, retroceder. Bueno, esas cosas para razonar, ¿no? Bien, chicos. Entonces, esa es la parte que hemos trabajado hoy día acerca de la escritura de números en esas páginas 112 y 100... Perdón, 110 y 101. La siguiente clase vamos a trabajar con las siguientes páginas, con las 112 y 113. Y yo estoy segura que ustedes ya lo están trabajando, seguro. Estoy segura que ya lo van a hacer. Sí, yo ya lo estoy trabajando, mi... ¡Qué bueno, mi amor! Sí, porque ya lo vamos a ver. Y yo quiero que lo vayan trabajando, porque en la próxima clase también tengo algunas hojitas que yo preparé. ¿Ya terminaron, por favor? ¿Sí? ¿Ya terminaron estas? Tengo algunas hojitas que he preparado, ¿no? ¡Sí! Por ejemplo, si ustedes ven acá, cuando estábamos trabajando acerca de la escritura... ¡Una centena, 100! ¡Dos decenas, 200! ¡Tres decenas! ¡Decenas no es! ¡Centenas! ¡Centenas, 300! ¡Cuatro centenas, 400! ¡Cinco centenas, 500! ¡No se confundan con decenas! ¡Seis! ¡Seis centenas, 600! ¡Siete centenas, 700! ¡Ocho centenas, 800! ¡Ocho centenas, 900! ¿Qué sirve? Solamente es saber... ¡Diez mil! ¿Qué centena es? ¿No? Si es uno, 100. ¡Eso ya lo hice! Y comienzas... Sí, pero lo que yo quiero es una cosita más. Que escribas correctamente. ¿Ya? Tienes que saber escribir correctamente. ¿Se acuerdan el año pasado cuando ustedes escribían? Nos estábamos entrando a la centena. Y estaban... ¿Y escribían sin la S? ¿No me escribían la S? ¿No me escribían la S? Me ponían T. Y después viendo... ¿Y dónde estaba la S? ¿Dónde estaba la S? Tiene que saber escribirlo correctamente. Después de la S también. Después de la S. ¿Dónde estaba la S? Después de la S. ¿Cuál S, Jaciel? Después de la S. Después de la S. Después de la S. Después de la S. Doscientos. ¿Ya? Solamente en estos dos números... Es donde... Escúchame, mi amor. Solamente en estos dos números es donde tienes que tener cuidado la escritura. ¿Ya? Porque hay algunos niños que se olvidan de poner la S. ¿Ya? Y en lugar de la S la tapan y ponen solamente dos y cientos. ¿No? Es doscientos. ¿Ya? Entonces, esta hojita... Ahí no la pusiste, es la puntita, ahí en ese puntito. Ah, sí. Cuando tengas la hojita, tú lo vas a poner. ¿Ya, mi amor? Yo seguramente, seguramente me olvidé, pues, hijo, porque como lo trabajo, trabajo bastante con hojitas de trabajo, como olvido a ver. Pero tú ya vas a completar ese puntito. Muy bien, hijito. ¿No la voy a poner, no la voy a poner, no se preocupe? Cuando tengas la hojita, lo vas a enseñar, no se preocupe. Sí. Bien, niños. Qué lindo. ¿Les gusta la matemática o no? Sí. 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 Ya estamos en la otra clase, ya. Sí, mi amor, ya vamos a entrar a la otra clase. No se preocupe. Ya nos vemos en la próxima clase, la última clase, ¿ya? Mis, ¿puedo decir una cosita? Dime rápido, José. Es que yo hice hasta el mil. Ya, ya han avanzado hasta el mil, guau. Sí, pero sí, muy bien.